Nicaragua anunció la reducción de muertes por cáncer cérvico-uterino del 14% entre el 2020 al 2021. Según la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, de 265 mujeres fallecidas por esta causa, se pasó a 228 al cierre del 2021. Como decíamos ayer, datos, nuevos datos de salud, se redujo la mortalidad por cáncer cérvico-uterino, gracias a Dios, en un 14% entre el 2020 y el 2021, en un año. Pasamos de 265 hermanas fallecidas a 228. Todavía trabajar más es el mandato. Debemos alcanzar todavía, reitero, mejores números, pero nos sentimos agradecidos a Dios porque en medio de una pandemia que paralizó al mundo, aquí se siguió trabajando. A nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muertes en mujeres, sobre todo en países en desarrollo, y es una causa importante de morbi-mortalidad, lo que implica un problema de salud pública. En el caso de Nicaragua, según las estadísticas del Ministerio de Salud, anualmente se diagnostican aproximadamente 870 mujeres con cáncer de cuello-uterino. Además, en ese informe se reportaron que solo uno de cada ocho mujeres de edad fértil acceden voluntariamente a realizarse un papanicolau, causa que está influyendo en el número de casos. Los programas de detección temprana han contribuido de manera significativa a la reducción de morbi-mortalidad, pues el diagnóstico precoz ofrece la posibilidad de iniciar pronto con el tratamiento adecuado, disminuyendo los decesos por dicha patología. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.